Confusión y angustia. En cuanto a la noticia se difundió, decenas de padres de familia se agolparon a las puertas del colegio Cervantes para saber si sus hijos se encontraban bien. La policía acercó el recinto para cerciorarse de que el peligro había pasado. Fue solo más tarde cuando el gobernador explicó en detalle lo que había sucedido. El niño al llegar a su salón de clase aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando, hiriendo también a seis de sus compañeros. Entiendo el salón de clase está cerca del sanitario y de manera posterior se pega un tiro. El menor presentaba una conducta normal. Tras la muerte de su madre quedó al cuidado de su abuela con la que vivía. Antes del ataque escribió en su camiseta el nombre de un violento videojuego llamado Natural Selection. Las autoridades sospechan que intentó recrear una escena. Sus aparatos electrónicos fueron decomisados para determinar qué lo llevó a cometer tal acto y dónde obtuvo las dos pistolas que utilizó.